Una vez más a la prensa deportiva que se ha dado cita esta tarde a los presos del Club Nacional Potosí para este motivo tan grato que nos une hoy día para darle la bienvenida al profesor Sebastián Núñez que a partir de hoy día se va a hacer cargo de la conducción del Club Nacional Potosí al cual nosotros le decidimos con muchos ánimos, con mucho cariño, con mucha esperanza para que venga y pueda cambiar este momento en el que estamos viviendo que la verdad Nacional Potosí necesita una nueva conducción que vaya y le ponga nuevamente al sitial que le corresponde.